Lo más importante es que va a ganar por knockout este 2 de junio. El candidato de la privatización, lo único que ganó fue en demostrar su alejamiento del pueblo, su alejamiento de Puebla. Imaginen ustedes en un escenario en el que él ganara, un escenario imposible, invitaría al rey de España. Vaya, así o más conservador, así o más sumiso ante las imágenes del poder. El candidato del PRIAN no entiende que vivimos en una república, que tenemos 200 años de ser un país independiente. Y es justo esta lejanía del pueblo lo que no le permite conocer las necesidades reales de Puebla, las necesidades cotidianas, no las de la realeza. Justo por la lejanía con las familias poblanas es que el candidato de la privatización contra los programas sociales están y han estado en contra del desarrollo de todo el pueblo, especialmente de los más desprotegidos y de los que ellos, los conservadores, olvidaron. Y no solo olvidaron, decidieron dejar atrás a los más pobres y vulnerables. Y esto es una realidad que todas y todos los mexicanos conocemos de sobra. El candidato de la privatización en el debate hace un saludo a la corona española. Y eso lo que hace evidente es que el candidato del PRIAN es solo una marioneta de los conservadores. Imaginen al candidato de la privatización recibiendo al rey de España vestido de churumbel. ¿Eso nos importa a los poblanos? Es ridículo. Lo que nos importa a los poblanos es llevar, es continuar llevando más y mejores programas sociales a los más desprotegidos. Llegar a las familias de las madres solteras, a las personas con discapacidades. En una frase, dar bienestar, herramientas y dignidad a los más vulnerables.